Miren, creo que otra de las heridas de la Virgen en este momento son los sacerdotes. Entonces, me parece significativo el hecho de que sean frecuentes en las apariciones de la Virgen, algunas son apariciones no reconocidas por la Iglesia, pero otras sí han sido reconocidas, sea frecuente que nuestra madre le dice a los videntes o oyentes, porque a veces son alocuciones, que está muy preocupada por los sacerdotes. Entonces, recuerdo el que fuera mi maestro, José Luis Martín Descalzo, que decía, los sacerdotes son como un puente. De hecho, al papa se le llama sumo pontífice, es un título heredado de los sacerdotes de la antigua Roma. El pontífice era el encargado de mantener en buen uso, en buen estado, los puentes que unían las dos orillas del Tíber en Roma. El sumo pontífice era un título sacerdotal, pero tenía también esa tarea y es un título bonito. El sacerdote es un puente. Es un puente que une dos orillas y él mismo participa de una orilla, que es la orilla humana, y tiene la cabeza tendida, la otra cabeza del puente, a la orilla divina. El sacerdote, y en cierta forma todos lo somos, el sacerdote es alguien que delante de Dios intercede por su pueblo. Somos peleones delante de Dios, abogados. Y el sacerdote es también el que delante del pueblo es el abogado de Dios, es el que representa a Dios delante del pueblo, el que defiende los derechos de Dios delante del pueblo. Esta es nuestra tarea, nuestra misión, hermosa y difícil, un puente que une dos orillas. Y decía Martín Descalzo que en las guerras lo primero que se destruyen o que se intenta conquistar son los puentes. Así pasó, por ejemplo, en Europa, con los grandes ríos de Europa, no me refiero a España, que tenemos ríos de miniatura porque es un país seco, pero los grandes ríos europeos, que se yo, el Rhin, por ejemplo, el Danubio, bueno, cuando hay una guerra, y en Europa hemos tenido tantas, por desgracia, lo primero que se intenta es controlar los puentes y si no se pueden controlar se destruyen. Y decía, este gran sacerdote decía, el demonio actúa destruyendo los puentes, es decir, golpeando a los sacerdotes. En la antigua Roma las persecuciones a veces eran selectivas, eran a veces contra los que se estaban preparando para ser bautizados o contra los obispos o contra los sacerdotes. Una iglesia sin sacerdotes es una iglesia que no tiene futuro, porque no hay sacramentos, simplemente, y entonces, más pronto o más tarde, esas fuentes de la gracia no pueden llegar al pueblo de Dios. Por eso, repito, el demonio ha golpeado especialmente a los sacerdotes. En otra meditación de hoy hablaré de la carta del Papa Benedicto XVI y cómo él pone el dedo en la llaga del problema de estas crisis sacerdotales, ¿verdad? Claro, un sector pequeñito, numéricamente pequeñito, pero que no debería de haber existido de sacerdotes, ha abusado de menores. Es terrible. No hay justificación ninguna, aunque sí que haya una causa, que vuelvo a repetir, el Papa Benedicto con su lucidez impresionante, desnuda y pone al descubierto. Pero no es el único caso, es decir, no es el único problema. El único problema no ha sido el abuso sexual de menores por parte de un pequeño porcentaje de sacerdotes. Junto a esto, ha habido los sacerdotes que no han sabido transmitir la fe, que no han sabido ser de verdad puentes que defienden a Dios y que, por el contrario, han dado su propio Dios y no el Dios de la Iglesia Católica. Recuerdo cuando leí hace muchos años ya la autobiografía de Chesterton, Chesterton habla del porqué de su conversión, él era anglicano. Los anglicanos son lo que aquí se llama los episcopalianos, para que se entiendan ustedes. Como Estados Unidos se independizó de Inglaterra, pues no podía llamarse anglicanos, entonces empezaron a llamarse episcopalianos. Es la misma Iglesia, la misma religión. Y Chesterton dice que, hablando de cuál fue el motivo de su conversión, ustedes saben que en Inglaterra, por lo menos no sé si en los episcopalianos, se produjo en el siglo XIX un movimiento que se llamó el movimiento tractariano, después se llamó el movimiento de Oxford, por el cual un sector de la Iglesia Anglicana minoritario, pero de élite, se planteó si de verdad la Iglesia Anglicana estaba siendo fiel a las raíces de la primitiva Iglesia. Esto generó que algunos de ellos se hicieran católicos, como por ejemplo el Cardenal Newman, ya hoy Beato Cardenal Newman, y otros, ¿verdad? Y de este movimiento de Oxford participaron también laicos. Uno de ellos fue Chesterton, este gran extraordinario escritor que, si Dios quiere, empezará pronto su causa de beatificación. Yo les recomiendo que lo lean porque es excepcional, hasta sus novelas, lean ustedes las novelas del padre Brown, son geniales. Uno de los grandes, no solo de la literatura, sino que creo del pensamiento. Y entonces él describe por qué él se ha hecho católico. Él dice que pertenecía a ese sector del movimiento de Oxford dentro de la Iglesia de Inglaterra, del movimiento próximo a la Iglesia Católica, que se llamó, se le dio el nombre de High Church, es decir, la Alta Iglesia. Mientras que la otra, la Iglesia más próxima a los luteranos, dentro de la Iglesia Anglicana, se llamaba la Low Church, la Baja Iglesia. O sea, él ya era del sector de la Iglesia próximo a la Iglesia Católica. También lo era, por ejemplo, Lewis, el de Cartas de un Diablo a su sobrino. Bueno, Lewis no dio el paso a la Iglesia Católica. También lo era Elliot, el premio Nobel de Literatura, el de asesinato en la catedral. Tampoco dio el paso a la Iglesia Católica, pero algunos sí lo dieron. Y entre otros digo Newman o, por ejemplo, Chesterton. Y Chesterton dice que él, estando en la Alta Iglesia, la High Church, él podía rezar el rosario. ¿Por qué? Porque la Iglesia Anglicana, la Iglesia Episcopaliana, se entiende a sí misma, con un sentido muy inglés, el de la privacidad, ¿no? Myself, yo mismo. Se entiende a sí misma como una especie de lo que en España decimos cajón desastre. Cajón desastre. El cajón desastre es un sitio donde cabe todo, donde te puedes encontrar con todo. Bueno, podríamos llamar cajón desastre o bolso de señora, ¿no? Donde puede caber absolutamente de todo, de todo, de todo. De esos bolsos o de todos grandes que llevan algunas señoras que pueden pesar como 20 kilos, ¿no? Donde llevan literalmente de todo. Ahí pueden sacar desde una lima para las uñas a un emparedado de jamón. Ahí hay de todo. Bueno, pues la Iglesia Anglicana es un cajón desastre. Todo cabe. Y Chesterton dice, yo no podía estar más en una Iglesia donde se me permitía rezar el Rosario. ¿Por qué? Dice, porque yo no quiero estar en una Iglesia donde se me permite rezar el Rosario. Yo quiero estar en una Iglesia donde sea obligatorio rezar el Rosario. Yo no puedo estar en una Iglesia donde se me tolera como una extrencidad, soy un excéntrico, una excentricidad, confesarme. Yo no quiero ser un excéntrico que se confiesa. Yo quiero estar en una Iglesia donde sea obligatorio confesarse. Es decir, yo no quiero estar en una Iglesia donde se me tolera. Este es un excéntrico, ¿no? Es una extrencidad, ¿no? Esta persona es un bicho raro, pero le permitimos porque aquí cabe todo y somos muy tolerantes. Hombre, que es que en la Iglesia Anglicana de Inglaterra las estadísticas dicen que la mitad de los sacerdotes no creen en la resurrección de los anglicanos. O sea, claro, pero no pasa nada. Bueno, a eso hemos llegado, ¿verdad? Yo no quiero estar en una Iglesia así donde a ti se te permite. Eso está siendo la Iglesia Católica. Eso está, a eso se está convirtiendo la Iglesia Católica. Datos oficiales de la Conferencia Episcopal Alemana en una encuesta anónima sobre el clero alemán. Más de la mitad no rezan nunca, jamás, nunca. Ese porcentaje, más de la mitad, no se confiesan nunca. ¿Te extraña que después esos sacerdotes digan que pueden comulgar los luteranos o que pueden comulgar los divorciados vueltos a casar? No me extraña nada. Es decir, este dolor de la Virgen María por los sacerdotes no es solo por los sacerdotes que han cometido abusos a menores. Nos están haciendo, manipulando para que fijemos nuestra atención en un punto concreto que es horrible, que no tiene justificación. Y que no lo voy a comparar diciendo si es peor o mejor que las otras cosas. Digo que no es lo único y que no es el único problema que tienen los sacerdotes. Y hablo de los sacerdotes y, por supuesto, hablo de las religiosas o de los religiosos, es decir, de los consagrados en general, incluidos, naturalmente, los seminaristas. Es decir, en una iglesia donde el Papa Benedicto dice en este artículo que es una especie de confesión. No sé si de última confesión debido a su edad. Dice que los libros suyos, los suyos, cuando era teólogo, antes de ser nombrado obispo de Múnich y después ir de prefecto de doctrina de la fe. Los libros que él escribe cuando era teólogo, grandes libros. Los libros suyos estaban prohibidos en muchos seminarios. Y que el seminarista que leía un libro suyo, dice él, ese seminarista era expulsado. Le prohibían seguir la formación sacerdotal. Era expulsado. Pero en esos seminarios o en otros, los formadores insistían en poner pornografía a los seminaristas. Porque dicen, así de esa forma saben lo que les espera en el mundo. Como si el seminarista necesitara al rector del seminario para ver pornografía. Mire usted, como si fuera tonto. Si quiere ver pornografía no necesita que usted, su superior, se la enseñe, que ya lo era y lo buscará él solito. Es decir, prohíben los libros de Ratzinger y los expulsan del seminario, pero les enseñan a ver pornografía a los seminaristas. ¿Creen que esto no le duele a la Virgen? Es decir, polarizar la tragedia del sacerdocio contemporáneo. En el tema del abuso sexual a menores es reducir el problema. Insisto, porque a veces alguien, recuerdo una señora me dijo una vez, es que usted no puede comparar. Es que esto es horroroso. No estoy comparando. Eso es horroroso y no tiene justificación ninguna. Estoy diciendo que no es el único problema. Y que la inmensa mayoría de los sacerdotes, la inmensísima mayoría jamás han abusado de un menor. Bueno, ahora como abuso es todo, a lo mejor a alguno le ha dado un capón a un menor. Yo fui a un colegio de religiosos, un capón es un capón con el dedo, que a veces aquí no se sabe lo que es un capón. Bueno, una torta, un tortazo, un bofetón. Yo fui a un colegio de religiosos y los religiosos que atendían ese colegio, en aquella época, pues oye, nos pegaban de vez en cuando un par de buenas tortas. Y además, con la regla nos daban en la mano así, con los nudillos. Yo jamás me sentí vulnerado ni nada. Éramos unos diablillos, ¿no? No digo que eso se tenga que seguir haciendo. Pero mi mamá me daba con la zapatilla cuando... Y no la hacía demasiado caso, ¿no? Era peor cuando mi padre se enfadaba. Pero mi mamá le daba la zapatilla y gritaba tal. Hoy en día a mi madre la hubieran metido en la cárcel inmediatamente. Me parece que no podemos juzgar el pasado con los criterios del presente. Que por otro lado no estoy muy seguro de que sean criterios adecuados. Pero en cualquier caso, el pasado es el pasado y aquellos eran otros métodos educativos. Digo, no estoy diciendo que se pueda usar la violencia o que... Y desde luego de ningún modo el abuso sexual. Insisto, no es el único problema. Y cuantitativamente hablando, es muchísimo más grave. En la crisis de fe, la crisis de espiritualidad que viven los sacerdotes y que se nota después, como les decía a ustedes ayer, en que los lunes no cerebró misa. Pero, ¿cómo es que me estás contando? ¿Tú eres un funcionario entonces? ¿Tú no tienes una relación con Jesús? ¿Por qué te has hecho cura? Quizá te hiciste cura bien. Pero, ¿qué ha pasado después contigo en todos estos años? El cardenal Sará dice que cuando un sacerdote deja de rezar, ya ha traicionado a Cristo. Después, quizá vengan otras traiciones. Pero cuando deja de rezar, ya ha traicionado a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer para aliviar a la Virgen en este problema? Dice, a mí no me incumbe, soy laico, sacerdotes. ¿Podemos hacer algo? Rezar. Rezar. Recen por sus sacerdotes. También por los que ven caídos. Recen por ellos. Y también hablen con ellos, con amor, con misericordia. Hablen con ellos. Hablen con ellos. Yo siempre le pido a los franciscanos de María, cuando veas que un sacerdote está enseñando una herejía, vete a hablar con él. Vete a hablar con él, con amor, con misericordia, con la verdad también. Ten con él la caridad de la verdad. Pero la verdad a ti se da con caridad. La verdad a ti se da con misericordia. Porque a veces están solos, se desvían, no saben lo que están haciendo. Y no faltan, se lo aseguro a ustedes, no faltan las típicas señoras que le van a decir al cura que bien habla usted padre. Y a veces es un desastre en todos los sentidos. Es una cosa aburridísima y llena de herejías. Pero siempre vas a encontrar alguna que no se ha enterado de nada, pero que va a decirle que bien habla usted padre. O sea, a lo mejor para que luego, a cambio, le permita encender las velas, con lo cual ya tiene su vida realizada. Soy la que enciende las velas en la iglesia. Oh, madre mía, qué importante soy. Enciendo las velas, enciendo las velas. Soy la que plancha el baño. Hoy no sé qué hago y qué importante soy. Bueno, es lo que hay, ¿verdad? Ahora, recemos por nuestros sacerdotes. Por favor, acompáñenles con la oración. Apadrinen sacerdotes espiritualmente. Y después hablen con ellos. Cuando vean que algo no va bien, hablen con ellos. Tengan este acto de misericordia, de decir, padre, esto que usted dijo no lo ha entendido bien. Esto no es lo que dice la iglesia. Esto no es lo que enseña el catecismo. ¿Cómo puede usted decir esto? Con amor y con misericordia. No podemos dejar solos a los sacerdotes. El demonio está bombardeando los puentes. Pues tendremos que defender los puentes. Aunque no sean perfectos, tendremos que ayudarles. Porque de lo contrario nos vamos a quedar sin sacerdotes.